Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Se termina el análisis del partido y ahora se viene la invitación a un gran partido de fútbol atlético nacional contra Alianza Petrolina. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Las posibilidades de ganarlo están intactas. Los aficionados están ilusionados con levantar el trofeo. Es la idea fundamentalmente, pero este estadio también pesa y el ambiente que lo rodea más. Es como un jugador más en el terreno de juego. Este equipo es el mejor local de la liga en consecuencia. Déjame que te cuente, Fernando. Nueve victorias en nueve partidos. Mario, ¿te puedo confesar algo? Dime, hijo mío. Hay un estadio que a mí particularmente me hace llegar más temprano a la cabina de transmisión. Es este. ¿Te diste cuenta? Hoy salimos del hotel y te dije, Marito, me quiero ir a Anfield ya. Quiero vivir el ambiente de ese estadio. Un poquito más y tenemos que poner el césped. Pero no es solamente el que está acá en la cabina. Vos imaginate que dicen que a lo mejor el miedo escénico no existe. En este estadio sí que existe. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego así como los vemos en las imágenes. Ahí la tiene la formación de ambos equipos coincidente. Con cinco en la mitad de la cancha. Solo un referente en ataque. Así se están parando los dos con la intención de dominar el medio campo. Ahí es donde se ganan los partidos. Arrenca el partido. Fuerte entrada. Es temprano en el partido. El árbitro ya dice tiro libre. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Ramírez. ¡Ole! Y se quita la marca. ¡Le pega la pelota! ¡Ese balón que ha estado formidable el arquero! Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Transporta la pelota a zona de ataque. Es para pegarle. De cabeza el compañero. ¡Morino! Ha sido un vuelo espectacular. ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Qué mal pase dio! Suele así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Entra el jugador y quizás tenga una! Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. ¡Tairo Moreno! ¡Esto muchachos andan regalones hoy! ¡Gerson Candelo! ¡Gerson Candelo! ¡Entra el zone de peligro! ¡Le acaban de sacar la pelota! ¡Ramírez! Va a tirar la pelota para fuera Balón cargado de peligro Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más A la anticipación de los contrarios Pasa esto, ¿a dónde fue la pelota? Llega cortando bien y recupera Se van acercando, viene una oportunidad clara Gerson Candelo Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Es para caer hasta en la obviedad, Mario Este gol viene de donde tenía que llegar Del más fuerte Estaba claro, tanto, tanto al canto de la fuente Que al final se rompe Y era lógico Arranca nuevamente el partido Uno a cero Torres ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odecan solo! Buscará hacer daño con este tiro libre Tarjeta amarilla y un peligrosísimo tiro libre Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario por delante Llegó con ganas de sacar la pelota Pero termina cometiendo la falta Y con elegancia revienta la pelota Hay falta pero el árbitro dice Muy peligroso el juego de pelota parada Preguntame si me sorprende, Mario ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada A mí tampoco Porque creo que aparte Debería ser un poquito más que amarilla Asume un riesgo Tirándose al piso, Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio El árbitro que no se da cuenta La barrera que empieza a recorrer dentro Le están comiendo distancia Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Ramírez Era buena la intención Pero le cortan el balón Aquí puede haber una oportunidad Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se jugarán tres minutos más en este partido No puede controlar el balón Jason Okumi Tayro Morino ¡Ojo que se puede venir la contra! Cerca estuvieron de armar una buena contra Terminó todo en nada Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero La primera parte ya se ha cerrado Es triunfo por ahora Para los dueños de este escenario deportivo Parecía lo más normal Por lo que venía mostrando hasta ahora Si el segundo tiempo Juegan como lo hicieron el primero El resultado no se les puede escapar Aparte los jugadores Saben lo que están haciendo Arranca la segunda parte La tribuna ya está nuevamente Muy cerca de su capacidad Comienza todo de nuevo en Anfield ¿Qué sigue? Dice el árbitro Lleva la pelota Zona de peligro Esa pelota que se va Lateral El árbitro va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito La violencia en este partido Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Una falta absolutamente innecesaria Sobre todo estando amonestado Le va a encontrar la segunda amarilla Se tendría que ir Y lo que conlleva Ese tempranito a cambiarse Ha asumido mucho riesgo en esa entrada ¿Y qué otra opción tenía el referido? Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Y ahora se va a lanzar desenfrenado Se la ataca en la contra Esa pelota regresa Buena pelota larga La va a dominar Se va directo al arco La ataca y la bocha se va lejos La pelota se va ¡Ay, ay! ¡Kurner! Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Llueve el córner al centro del área Llegó la bocha al área Y la rechazan La pelota que se escapa por el costado ¡Ay, saque de manos! Increíble como resiste el rival Buscando el costado Hernández El árbitro central señala una mano Y en una zona que puede ser complicada El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha ¡Ay, esa! Pelota va a ser del portiro Vladimir Hernández ¡Empa! ¡Este buena! Así resuelve el team Mandando la pelota al córner Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Tsunami de oportunidades en el área Llega el cabezazo y viene El arquero fácil para él Se agacha con toda la tranquilidad del mundo La puede recoger sin problemas No hay manera que le quiten la pelota La pelota que abandona y saque de manos Hernández Gairo Moreno Atinte con el pas Saca la pelota Puños Buen pase Le pegó Ahora tenía de una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba esa idea Balón interceptado Han completado la jugada Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Llegará tranquilo el balón Ha tenido que salir el arquero de su posición Para atajar esa Ha pitado el árbitro Torres Buena pelota larga para afuera Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo El córner que llega al área No pueden sacar la pelota Que alguien se anime Esto es peligroso Torres Ahí toca bien el balón Recupera muy bien En su propia área Y han perdido la pelota ahora Entra el zona de peligro Harrison Henao El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Mantiene la pelota Y se acerca Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Ahí está! ¡Un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Este partido Tiene un solo color Y ahí cae el gol Mario Como para hacer la alegría mayor Pero que tengan un poco de respeto Con el rival Ya les cayeron varios A los otros Sí, era la guindita que le faltaba al postre Este gol tampoco va a significar mucho Pero sí una gran golea Y con esto el marcador está Dos goles a cero Harrison Henao Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Han terminado con menos en la cancha Pero terminan con más alegría en el vestuario Hay que levantarse realmente Y aplaudirlos El resultado al final Ha sido lo que todos estaban esperando Los puntos se van a quedar en casa Toditos los puntos Los tres que se ponen en juego Y siguen con la victoria en casa No quieren aflojar Se han hecho fuerte en ella El público Los apoya Hemos llegado El principal El江 français Tendro Elonto Tendro La